Pues soy epiléptico y tengo esquizofrenia paranoide. Yo ingresé en prisión el día 20 de marzo del 2001. Es una esquizofrenia paranoide. ¿En qué año ingresaste en prisión? En el 97. Esquizofrenia paranoide en F20. A mi madre le quitaron la tutela de menor. ¿Y luego cuándo ingresaste en prisión? En el año 2000. Y no lleva de una vida fácil, porque la gente pensaba, el loco este, lo que se hace, que se ha cortado el cuello. Lo bonito es lo de ahora, que donde voy Alberto, que buen chaval, que tal. Y eso es lo bonito, que te traten bien, que digan, mira qué persona más alegre, qué persona más buena. Eso es lo que me gusta, no que te tengas miedo, porque el miedo no hay. Pues muy difícil, porque los niños yo no quería que me vieran entre cristales. Venían solamente a las comunicaciones por vis-a-vis. Me vi enganchar la rovina con 11 años y estaba como un interno común. Entonces me metí en la celda con otro compañero. Nuestro objetivo fundamental es trabajar para la mejora de las personas que tienen un trastorno mental. Muchas veces que la enajenación mental en los procesos penales pasa inadvertida. Jueces, abogados, médicos, fiscales, deben de tener los conocimientos suficientes y necesarios para poder identificar una patología. Un trastorno mental grave no puede ser tratado en una cárcel. Uno de nuestros objetivos con el plan de ámbito penitenciario es formar a todos los colectivos implicados. Esos ademanes, esa mirada uidiza, pueden ser síntomas de una enfermedad. Entonces, claro, esa persona necesita de programas de rehabilitación y a la vez que conozcan que hay otras medidas alternativas al ingreso de una persona con un trastorno mental. Prácticamente el 100% de las veces que una persona comete un acto delictivo no tiene tratamiento, no tiene seguimiento y en muchas ocasiones ni siquiera tiene diagnóstico. El 25% de personas con un trastorno mental estaban en las cárceles. La solución sería que esos centros estuvieran en cada una de las comunidades autónomas. Estas personas que se ven desahigadas de sus lugares de origen y las familias que se ven obligadas a recoger 800.000 kilómetros para ver a su familiar. Pensamos que, sobre todo, lo que es la buena noticia es que hay otras posibilidades y hay otras alternativas. Y desde luego, desde Fundación Manantial, lo que queremos es trabajar en colaboración y sacar el problema adelante. Los enfermos mentales son invisibles y si son presos son más invisibles todavía. Tienen un índice de criminalidad mucho más bajo que el gesto de la población. Estoy en tercer grado, sesión abierta. Llevo ya como 14 meses. Hasta que conocí a José María y a la Fundación Manantial empecé a salir de los jueces con el 100.2. A cualquier tipo de problema que tenga yo me pongo en contacto con ellos. Yo estoy buscando trabajo, estoy estudiando, terminando un curso de geriatría. Estoy bastante estable, pero alguna crisis que otra también tengo. Tengo una habitación, tengo autonomía, estoy en libertad. A mí me han ayudado mucho el equipo de profesionales que hay aquí. Hay una noticia buena de todo esto y es que estás a cinco días de... La total. Sí, sí. La total es la libertad. Sí. Me veo capacitado, me veo con mucho ánimo, con mucha fuerza y me están ayudando mucho y no puedo defraudar ni a José María, ni a mi familia, ni a nadie. ¿Ni a ti? Ni a mí mismo. ¿Ni a ti mismo? Claro. ¿Ni a ti mismo? ¿Ni a ti mismo? ¿Ni a ti mismo? ¿Ni a ti mismo? ¿Ni a ti mismo?